¡Suscríbete al canal! ¿Y cómo te acordás de eso? Mirá que yo soy medio bestia para los datos. Es lo que más envidio de vos. ¿Te acordás de eso? Sí, sí. 15 de febrero de 2004, Chacarita-San Lorenzo, ganó San Lorenzo 2 a 0. Fudo el de primera, hicimos el compacto del partido. Que era el compacto, se editaba y nosotros poníamos relato y comentario en la cabina. O sea que había muy poco margen para las repes, no era una transmisión en vivo. Era todo cortito, compacto. Y el primer partido justo junto que hicimos en cancha fue Independiente-Quilmes, que terminó 0 a 0 en Avellaneda. ¿Y ese fue cuándo? Ese ya creo que fue un par de meses después. Mirá, o sea, el clausura 2004. Exactamente. Lo gana River. Lo gana River. Con una estrada en el banco. Bueno, yo tanto. Bueno, para eso estoy, para acompañarte en el recuerdo. No, no, pero vos te acordás de todo. Eso es lo que hizo. 15 de febrero del 2004. O sea que el 15 de febrero del 2024, 20 años. El año que viene. 20 años. Nacieron nuestros hijos. Claro. El único que había nacido era Valentino. Era Valen. De julio del 2003. Claro. Nacieron nuestros hijos. Sí, sí, sí. Yo me casé y me volví a casar. Y estoy en pareja, digamos, con Lala. Y tengo más hijos. Sí, sí, la cantidad de cosas que pasa. Muchas cosas. 20 años. Muchas cosas. 20 años. Es que acá que van a querer que hablemos de fútbol y de todo. Pero yo quiero hablar de nosotros. Dale. ¿Eh? Sí. ¿Hay algo en tu vida de lo que te arrepentís? ¿En mi vida? No. 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 Todo lo que hice mal, todos los errores que cometí, todas las veces que me equivoqué, sirvieron de enseñanza y aprendizaje. Y después lo que intenté fue reparar con palabras, pidiendo disculpas y acciones. Pero así arrepentirme de algo que me cagó la vida o le cagó la vida a gente, no, porque no pasó. O sea, sí, obviamente, me equivoqué, cometí errores. Pero, por suerte, primero, pude registrar el error que cometí, el daño que pude haber hecho y las disculpas. Las disculpas sin peros. Sí. Esto es, si te sentís ofendido, te pido disculpas. No, no. Disculpame. Tal cual. Esto de, uy, si la gente se sintió ofendida por este mensaje, no. No, no, no. No, no. ¿Vos? Yo creo que, no sé, de lo único que me arrepiento, lo que seguramente en parte te puede pasar a vos, es de las ausencias con mis hijos. Pero forman parte del proceso. Pero duelen. Sí, duelen. Saber que no estás, saber que estás menos, que cuando estás no estás. A nosotros nos pasa mucho. Sí. En diferentes etapas de nuestra vida. Pero los chicos lo entienden. Sí. Los chicos lo entienden. Creo que es más de uno también, de la culpa que nos generamos. Los chicos saben, papá relata, se va, viaja, nos ven por tele, te piden un regalito, una camiseta, un juguete, o sea, saca foto, si hay un saludo que puedes grabarle, se lo grabás, o sea, es una ausencia que forma parte del trabajo. Pero bueno, hay que soportarlo, ¿no? El tema es cuando uno está acá y no está presente. Ahí la cosa es, y ojo, puede pasar también. Che, papá, estabas acá y no viniste. Tal cual. Y sí, y ahí viene la explicación, si hay, y sobre todo el pedido de disculpas también. Tal cual. Pero yo creo que los chicos, fijate, nacieron ya con nosotros trabajando de esto, con lo cual lo saben. O sea, esta pregunta la hago porque ya después de tantos años de carrera uno mira para atrás, indefectiblemente, y decís, che, qué cosas te gustan de tu carrera, qué cosas no te gustan. ¿Qué te gusta de tu carrera y qué no te gusta de tu carrera? De mi carrera lo que más me gusta es la preparación y el aire. No, 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 no me gusta, por más que haya cosas muy gratificantes, no me gusta el post. O sea, me gusta mucho más el ejercicio del oficio que lo que te da el oficio. Que te puede ser premio, puede ser elogio, pueden ser puteadas, o sea, pero, es más, no te diría de si me gusta o no, lo que más valoro. El día que no tenga ganas de preparar una transmisión, me voy a dedicar a otra cosa. Eso es impresionante, Juan Pablo, porque pasan los años y vas con tu computadora, con tus anotaciones, anotás todo, vas anotando minuto a minuto partido, cosas que van pasando. Que tengas esa vocación es admirable. Que para mí es lo único a lo que uno no puede renunciar. Preparar la transmisión en la medida en que se pueda, porque un partido de fútbol tiene un montón de giros, puede preparar una transmisión, depende si hay previa, ahí ya tenés como un background más grande porque tenés que hablar una hora antes. Yo odio las previas, las odio con todo mi corazón, miro a la cámara uno, las detesto. Yo quiero empezar la transmisión 10 minutos antes. Vito pelota. Si querés con las formaciones, la táctica, pero odio las previas, pero también entiendo. Rampar del trabajo. Entiendo perfecto. Y de calentar la pantalla. Sí, sí, lo entiendo perfecto. Más ahora, justo tenemos a Boca-River, tres horas de previa. Obvio. Pero hay cosas que no se pueden preparar. O sea, sí, podés armar una guía, ahora después empieza el partido y es el partido el que te tiene que dar cosas para analizar. Y el día que no me haga cosquillas un partido de fútbol, sea cual fuere, ¿viste? Ahí ya como que, bueno, me parece... La preparación que haces es increíble. Es increíble. Yo quiero... Vos venís de Venado Tuerto. Sí. Cuando quieras vas a ser el intendente de la ciudad. Acaba de ser reelecto con el 83%. No hay ninguna posibilidad. ¿Sale? ¿Oniña persona que puede lograr ese porcentaje de votos o vos? Ninguna posibilidad. Nunca es fácil, pero menos hace 26, 27 años. ¿Cuándo llegás vos a torneos? 99 entre... 99. Pero estoy en Buenos Aires desde el 94. O sea, 30 años casi. Desde el 92 en realidad. Bueno. Pero no, 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 no es fácil. No, no es fácil. No es fácil. ¿En Venado ya querías ser relator? Yo quería ser relator desde que tengo uso de razón. Yo no quería ser periodista, quería ser relator de fútbol. Perfecto, perfecto. Y te relataba jugando a la pelota. Sí, sí, se me subía arriba del árbol. Yo, por ejemplo, me relataba, imitaba a Víctor Hugo, rompía aviones para armar que armaba mi papá. Claro. Y mi mamá tenía que decirle a mi viejo, che, mirá, Juan tiró un centro con una pelota de tenis y no pegó en la pared, pegó en el avión. Pum. Yo recuerdo ese en el living de mi casa, disfrazado a futbolista, disfrazado de tenista, disfrazado a boxeador. Todo, todo eso, o sea, todo. De boxeador. De boxeador. Me ponían los guantes de goma de mi vieja. ¿Tenías ídolos de boxeo? No, pero miraba, yo miraba mucho deporte. Claro. Entonces me iba al rincón, me tiraba el fuchi-fuchi en la cara porque estaba sudado. Claro. Entonces el boxeo, y salía y peleaba vos solos, o sea, se las palatimos por el deporte, la locura. Sí, sí. Agarraba el trapo de rejilla a mi vieja, lo ponía en los parantes abajo, agarraba la bolita de vidrio y los soldaditos, que viste que antes de la época eran soldaditos, los azules y los verdes. Los verdes eran los americanos, los alemanes. Sí, sí. Yo armaba los partidos ahí, o las figuritas, las usaba para relatar los partidos imaginarios. Y después iba al colegio y jugaba al fútbol, me encantaba jugar al fútbol, me encanta. ¿De qué jugabas? Mediocampista y delantero. En la playa, en Sudáfrica, tenés que jugar de siete. Sí. En Ciudad del Cabo. Mediocampista y delantero. Tirándole centros a Iván Zamorano. Diciéndole burro a Iván. ¿Dijiste burro a Iván Zamorano? Yo le dije Iván. Burro. Y vos que hablás, me dijo. Me discutía, me decía. Fue genial con Iván. Y entonces ahí empecé a relatar fútbol ahí. Y después iba al colegio, me subía arriba de la copa del árbol y mis compañeros. ¿Te pedían que relataras? No, me subía solo y relataba. Relatabas a tus compañeros. Exactamente. Y llegás acá, año 92, ¿qué tenías? 17. Ah, 17 años. Sí, vine con 17 años. 17 años. Duro. Estudiás, terminás en secundario, lo habías terminado en Venado ya. Terminé secundario en Venado y arranco acá licenciatura en periodismo en UCES y premio deportivo en Deportea. En Deportea. No, por eso, yo recién te escuchaba a vos, nosotros hacemos mucho sacrificio, el caso mío, yo hice mucho sacrificio por esta profesión. Que es de lo único a veces que me arrepiento de no haber disfrutado más. Porque yo, no sé, tenía vida de lunes a viernes y los sábados y domingos me pasaba encerrado en un cine mirando películas. De las 12 al mediodía hasta las 9 de la noche. Yo estaba solo, no tenía amigos. Claro. O tenía, claro, el que vive acá, tiene su familia acá, tiene sus amigos acá y vos sos un invitado. Sí, sí, sí. No, no hay desarraigo, claro. Y mis amigos iban a estudiar todos a Rosario, yo estaba solo. He pasado... Vivía solo. ¿Eh? Vivía solo. Vivía con unos amigos, pero sí iban los fines de semana. Claro. Este, y entonces era una vida muy monótona, muy monótona, muy, muy, muy de fin de semana. Cine, ¿se me terminaban los estrenos, Juan? En un momento yo no sabía qué mirar. ¿Qué películas veías? No, cualquier cosa. ¿Qué cosa, claro? Era entrar en el cine para... Me gusta el cine, me gusta el teatro, lo amo, pero era meterme al cine para que se me pasen las horas. ¿Y arrancás con NBA también? Arranqué como productor de la magia del NBA y relatando... ¿Estaba Bruno ya? Ya estaba Bruno ya, sí. O estaba... Se había ido Adrián ya. Se había ido Adrián. Claro. Y... Martes 13 de 1999, más en el primer casting. Martes 13, mirá. Martes 13. ¿Qué mes? Martes 13, abril de 1999. Perfecto. Más en el casting. Martes 13, así que doy, es un milagro. Se hable en 25 años. Exacto. ¿Y qué fue el casting? River Independiente, un partido River Independiente que habían jugado el domingo. Relaté 45 minutos solo, terminé, no daba más, no tenía más voz. No tenías comentarista, nada. No. Dice, bueno, voy a relatar el segundo tiempo. Yo ya no daba más. No. Sí. Estaba Gonzalo Moses. Este... 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 Porque hay un punto de arrogancia, vanidad, que todos los que trabajamos mirando a cámara y nuestro trabajo tiene repercusión pública debemos tener. Después, por supuesto, es si llevamos eso a nuestra vida privada, que para mí es un error, o lo que es la repercusión del laburo. Pero cuando se enciende la cámara, uno se la tiene que creer, tiene que comunicar, tiene que transmitir, tiene que convencer, seducir. Es decir, obviamente, desde el argumento, desde la emoción, con fundamentos sostenibles. ¿Cuándo te diste cuenta de que eras bueno y que podías vivir de esto? Arranca vos. Sí, yo me... Yo me di cuenta... Yo empecé muy chico, yo tenía 18 años en BCC, en el 89, mi mamá era la directora y necesitaban un tipo como asistente de producción del negro Carlos Juvenal, mi maestro, que en paz descanse. Mirá vos. El negro Juvenal necesitaba un asistente, arranqué yo con eso. ¿Cuánto años tenías vos ahí? 18, 23 de octubre del 89. Qué guapo. Ese día juegan, creo que argentinos, Boca, en cancha de Atlanta, se cae en la tribuna y yo tengo que llamar a los hospitales y a las comisarías, año 1989, sin teléfonos celulares. Fijo, fijo. Fijo. Claro. A ver las últimas noticias, cuánta gente estaba internada, si se había detenidos. Y ahí empecé, el 23 de octubre del 89, yo cuatro días después cumplí 19 y el negro Juvenal me pide un bloque sobre Israel. Israel estaba jugando la eliminatoria contra Colombia para entrar en el Mundial del 90, que la gana Colombia con el gol del Palomo Usuriaga. Empata en un partido y gana Colombia con el gol de Palomo, que en paz descanse también. Y después esa Colombia, con el gol de Freddy Rincón, empata con Alemania y pierde con Camerún, con los goles de Roger Mila. Y le preparo, jugaba el ruso Grailovski en la selección israelí, no jugó el Mundial. El ruso había jugado con la selección argentina también, con el Flaco Mila, que hubo unos amistosos en el 80. Después lo conocí, trabajamos juntos para Direct TV, creo que en el Mundial del 2002. O 2006, no me acuerdo. Y preparo todo el bloque, obviamente, puño y letra, mirá, acá va a haber, es más, había un jugador que se llamaba Ronnie Rosenthal, jugaba en el Liverpool, le iba al negro Juvenal, mirá, acá está la secuencia de las imágenes. Y el negro Juvenal me dice, no, no, quédate vos, quédate vos porque lo vas a hacer vos en cámara. Y yo nunca lo había tuiteado, nunca lo había tuiteado al negro y le digo, vos me estás jodiendo. Entonces, nada, quería que hiciera yo ese bloque. Lo tengo grabado en VHS, pero está muy deteriorada la cinta. Es un minuto y medio de cámara, tardé dos horas, me equivocaba, miraba a otros lugares, me ponía nervioso. Es tremendo, es tremendo. Y ahí vos veías al director, al productor, y decís, no, claro, y además eres el hijo de la directora. ¿Quién le iba a decir algo? Claro. O sea, pero ese día sentí que me podía dedicar a esto. Mirá vos. Sí, 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 obviamente sabía que lo tenía que hacer mejor, pues me había desmerado. Pero qué día o qué momento de tu vida dijiste, bueno, la misma pregunta dijiste vos a mí, que sentiste que eras bueno. Porque si algo admiro de vos, Juan, es la seguridad en vos mismo. Que a lo mejor en la intimidad uno tiene dudas y tiene inseguridades, como todas las tenemos. Por supuesto que en esta acción, si hay días donde uno está más seguro... No, yo creo que en el 91, cuando hice mi primer programa solo, Europa Hoy, ahí ya dije... Claro, me acuerdo de ese programa. Ahí dije, me puedo dedicar a esto. Y ahí fue el momento en el que decido dejar la facultad. Yo estudiaba ciencias económicas, ciencia política. En ese 91, empiezo con Europa Hoy y me agarra mononucleosis. Ahí tenías 21. Yo tenía 20. Estaba por cumplir 21. Estaba por cumplir 21. Y empiezo terapia. Y el psicólogo, Luis Mamone se llama. Luis me dice, después de yo contarle un poco cómo me sentía, porque la mononucleosis era una enfermedad en ese momento más psicosomática. Y él lo que me dijo, lo que vos querés es dejar la facultad. Y fue bravo porque mi mamá apostaba mucho a lo que yo era, digamos, como posible politólogo o economista. De hecho, ella quería que yo me fuera a estudiar a Estados Unidos. Y también como que sintió un poco de culpa porque fue ella la que me propuso laburar de asistente de producción sin cobrar durante seis meses. Y me costó mucho decírselo. Es más, mis viejos se estaban separando. Esto fue en noviembre del 91. Mis viejos se separan en febrero del 92. Ya estaban, después de 30 años, lo mejor que les podía pasar era separarse, porque ya no estaban bien. Y se produce el momento en el que yo le cuento a mi mamá. Y mi mamá después se enferma, se enoja. Se enoja conmigo. Estamos como dos semanas sin hablarnos. Pero en ese proceso yo salí muy fortalecido. Porque primero pude decirles a mis viejos que iba a dejar la facultad. Y digo dejar la facultad y no dejar estudiar, porque en eso Luis, el psicólogo, me ayudó mucho. Y yo me dijo, vos no vas a dejar estudiar. Vas a estudiar otra cosa. Tal cual. Que tiene que ver con tu trabajo. Y a partir de ahí, como que yo necesitaba romper con ese mandato familiar, sobre todo de mi mamá. Mi viejo ya en proceso de separación era, bueno, hacer lo que más te guste. El tema es que yo laburaba en BCC. Y mi mamá tranquilamente me podría decir, che, mirá, así no eran los términos y condiciones del acuerdo. Y hay algo muy importante que pasa en el 92, que es que Gonzalo Bonadeo me llama para hacer superesporte en Telefe. Y ahí ya era, no solamente laburaba en BCC, sino Telefe, después de los Benvenuto, Franchela con 170 puntos de rating, lo bajábamos a cuatro nosotros. Gonzalo, Carmina Fernández Balvis y yo. Que el programa era bueno, pero no, no, no. Viste cuando las cosas no pegan, no fluyen. Tuvimos algunos momentos lindos, pero Franchela nos dejaba lo primero en la familia. Y decía, Guillermo, 35 puntos volando. Y nosotros bajábamos así, blum. Terminamos promediando cinco puntos en Telefe. Duró igual todo el año. Gustavo Sánchez Levis tuvo paciencia, duró todo el año. Al año siguiente, Gonzalo arrancó con otro formato de superesporte y ya estaba cerca de Canal 13, TN, que fue la siguiente etapa. Pero sí, ahí. O sea, que de joven ya... Sí, sí, sí. Si yo te digo que no tengo un momento donde me la haya creído, donde dije, che, ¿me puedo dedicar a esto? Y como que es todos los días empezar de cero, que quizás es una falencia mía, pero también es un estímulo, digamos. Nunca sentí... Y convivir, podés convivir con las dos. O sea, decir, che, yo sé que puedo y para poder tengo que seguir... Sí, pero no sé por qué. Hay algo que evidentemente me lo impide. Obviamente, cuando vos laburás en un montón de medios y te va bien, debes ser bueno, no es casualidad que lo sea, que estés ahí. Pero es como que me cuesta mucho identificarme en esas cosas, verme en esas cosas. Estoy tan preocupado por sostenerme y por mejorar obsesivamente en eso. Grabás todo, ¿no? Todo, grabó todo. ¿Y ves todo? Y veo todo. O sea, por ejemplo... El partido que hacemos nosotros, lo veo. Por ejemplo, hicimos Boca a Lanús. Sí. Ahora estamos charlando, pero termina el partido, la transmisión. ¿Cuánto tiempo pasa entre que termina la transmisión y lo ves, el partido? El día siguiente lo veo y además yo voy anotando si en algún momento en la transmisión yo creo que me confundí un jugador. Entonces anoto y voy a mirar el video y miro si creo que me confundí un jugador. ¿Y qué haces con el error? No, no, convivo. Látigo. No, pero ¿cómo convivís? Convivo, pero digo, el día que no tengas estímulo, es decir, che, que no me dé lo mismo equivocarme que... Obviamente, yo tengo un estilo de relato distinto a todos los relatores. O sea, hay relatores que hablan más, hay relatores que hablan menos, hay relatores que tienen más muletilla. Yo estoy encima de la pelota. Y al estar encima de la pelota, bueno, vos lo sabés perfectamente porque estás al lado mío hace 20 años. El estar encima de la pelota te obliga a nombrar todo el tiempo a todos los jugadores. Entonces, vos nombras todo el tiempo a todos los jugadores. Es una cuestión estadística. Tenés más... Tenés que estar más concentrado y tenés más margen para equivocarte. Claro, claro. ¿No? Y a veces los errores no son por no identificarnos y yo ya estar cansado de nombrar 700 jugadores por partido. Sí. ¿No te cansa eso durante el partido? Sí, me cansa. Sí, me cansa. Opa, yo me doy cuenta a veces. Me obligo a estar concentrado full ahí. Bueno, viste que nosotros en las transmisiones fuera del aire no hablamos mucho. Cada uno está en lo suyo. Sí, sí, sí. Yo te escucho cuando vas al aire, pero mientras vos hablás yo sigo el recorrido. Sí, sí, sí. Y vos fijate que yo tengo un cosito que pongo palitos así. Entonces, si pongo un palito... No lo vi nunca eso. Sí, sí. Lo pongo en la parte de abajo, pongo un palito, dos palitos. En la próxima me voy a fijar. Mirá, y miro si... No vi nunca los palitos, boludo. No, y a veces pongo palito, soy un boludo porque digo, Barsky, perdón, González, corregí. Pero si hay igual, para mí es palito. ¿Por qué dije Barsky? Si es González. Aunque lo corrija. Claro, claro, claro. Mentalmente para mí es un error, aunque yo lo corrija inmediatamente. Porque lo peor que te puede pasar, porque muchas veces pasa, es nombrar a alguien convencido que es ese. Eso sí, ese sí es un error imperdonable. Que trato de no cometerlo nunca. Pero bueno, hay cosas que te las aprendes con el tiempo. Pero yo soy muy obsesivo de eso, de no equivocarme. Pero cuando te equivocas, cuando te das cuenta de que te equivocas. Viene el látigo en la espalda. Sí, viene el látigo. ¿Y por qué? No sé, después de tanto sé, no sé. Bueno, yo sufrí mucho relatando... Por eso, el lado lindo de mi carrera es todas las cosas buenas que me pasaron. El lado malo de mi carrera es todo lo que sufrí. Y todo lo que sufro a veces. De no disfrutar. ¿Por qué sufrís? Sufro por, no sé, he tenido... Yo sufría ataques de pánico, a vos te lo he comentado alguna vez, relatando fútbol, y no irme, que se me vaya... ¿Y pero por qué? ¿Y por qué? Por la presión. Por la presión. ¿Pero hiciste terapia? Sí, por supuesto. ¿Y el terapeuta? Por la presión, es toda la presión. Pero la presión es autoinfligida. Sí, sí, sí. La sentiva ya... Sí, sí, sí. O sea, sos un tipo que ha relatado los últimos seis mundiales, cinco mundiales. Cinco mundiales. Cinco mundiales. O sea, has estado en canal de cable, canal abierto. Pero para mí el partido de mañana es lo mismo que el primer mundial. Está bien. Eso puede ser bueno o puede ser malo. Sí. En la previa, en la preparación, es buenísimo. O sea, sentir ese fuego sagrado, ese espíritu amaterde. Ahora, el tiempo también te tiene que ayudar a convivir mejor con el error y disfrutar. Sí, sí, sí. O sea, a mí me pasó hace poco en un torneo de anobús. El momento más placentero mío es cuando termino la transmisión. Claro, pero es eso. Ahí se laburo bien. Si me laburo bien, salí bien la transmisión. Esto es confesiones, no es en terapia. Sí. Pero ya deberíamos, ya debería disfrutar en el medio. Bueno, pero en confesión uno hace un poco de terapia, ¿no? Pero ya debería disfrutar del proceso. Sí, sí, bueno. Pero es la exigencia de querer estar siempre dando el máximo. Creo que si nosotros como pareja hemos, es porque nos ayudamos a potenciarnos. Vos has sido siempre muy generoso conmigo, un tipo consagrado, darme el lugar a mí, que eran cuatro de copas que aparecía al lado tuyo y siempre has sido muy generoso en darme ese lugar a mí. Yo lo he valorado mucho y he sentido momentos donde dijiste, vos hiciste un clic conmigo y dijiste, no, che, a este pibe lo quiero. ¿Cuándo? No, mucho, mucho. ¿Sendiste que alguna vez no te quería? ¿Eh? No, pero, no, pero, no, 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 no es que no me querías, pero. Es que yo, yo tuve mucho comentario, mucho relator. Sí. Nosotros estamos juntos. Vos sos una persona, por ejemplo, yo, a mí me encanta relacionarme, hacer relaciones. A vos te gusta estar tranquilo solo. Y no me rompas las pelotas. Hasta que lo entendí, te quedas cada trompada. Cuando lo entendí, digo, no. Pero lo entendí hace 15 años ya, más que lo entendí hace dos semanas. Algo que me gusta del laburo que hacemos, que somos respetuosos los futbolistas, no nos burlamos, no le faltamos respeto, no nos creemos que nosotros lo podríamos hacer mejor. Esas cosas que son elementales, a veces la gente tiene que prestar atención a eso, cómo uno trata al profesional, porque nosotros no somos profesionales de fútbol. Ahora, yo creo que el comentarista tiene que jugar a la pelota. Sí, y el relator, si puede hacerlo también. Sí, el relator tiene otro vínculo con el juego. Si lo hace, es un disfrute personal. Yo creo que en el ejercicio profesional el comentarista debe jugar a la pelota. Debe jugar fútbol 11 y debe tomar decisiones a su nivel, a su escala, a su lentitud, que también toman los profesionales. No para ponerse en el lugar de, sino para también, si querés, estar en sintonía respecto de lo que un jugador piensa, decide, siente y ejecuta en el más alto nivel, en el alto rendimiento, ante la máxima exigencia. Y me pasó hace poco que casi estuve a punto de dejar de jugar a la pelota, porque me estaba divirtiendo con otro deporte, qué sé yo, y dije voy a jugar dos o tres partidos más. Si no me gusta, si no la paso bien, si no me divierto, jugaré fútbol 5, qué sé yo, y por suerte me volví a conectar con el juego. Y ahí entendí, digo, digamos, eso es una contribución, es un abordaje, te diría, necesario a lo que es el análisis. Porque es también tomar decisiones a ras de piso. Obviamente, con más tiempo, es otro deporte. Pero creo que para un comentarista es fundamental eso. Vos sos un apasionado de fútbol. Si no es mucha teoría, hoy el vocabulario se ha ampliado, hay algunas palabras que sirven, otras me parece que son más para hacer alarde de un conocimiento. Pero el fútbol sigue siendo del pasto. No, 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 obviamente el video, el pizarrón, la computadora misma con estos sistemas de seguimiento ayudan mucho. Pero el fútbol sigue siendo del pasto. Entonces, si un comentarista no juega al fútbol, no juega a la pelota de once, por más que juegue mal, hay muchas cosas del juego que se pierden. Y, como alguna vez me dijo Bielsa, en un aeropuerto, en Maracaibo, cuando uno está muy pendiente de la teoría, termina forzando todo ese conocimiento que tiene a un partido que quizás le exige otras ideas, partidos que no puede volcar todo eso que tiene en el conocimiento. Porque el partido pasó por otro lado. Entonces, yo creo que el comentarista tiene que tener una relación con el juego mucho más cercana y frecuente que la que tiene el relator. Obviamente, si el relator la tiene, mucho mejor, porque, digamos, lo puede, si querés, ir por el lado de la anticipación. Pero, como relator, te quiero preguntar, ¿cómo te llevas con la repercusión de tu laburo? Porque cuando empezamos no había redes y hoy las redes son un anabólico pesado para entender, digamos, la repercusión en vivo y posterior. No le doy ni cinco de pelota. ¿Nada? Nada. No. Le doy mucha importancia a las redes. Tengo redes, trabajo mucho con las redes, tengo equipo que trabaja con las redes. Pero, como hay tanto anonimato y tanta cuestión tóxica, sería muy arrogante de mi parte leer solamente lo bueno. Sí. Como sería muy perjudicial para mí. Si yo ya, la propia autocrítica me la hago yo después de Jafa, digo. Sí, después, después está, y si la gente me cree en lo que hago, no, digamos, este, digamos, yo soy una persona naturalmente sensible. Pero, bueno, lo sabés vos que me conocés, lo sabe mi familia, mis amigos, todo. Después, si me creen que si yo lloro porque lo siento, porque me sale el corazón, yo no puedo estar publicando, che, yo soy así. Si me crees, me crees, o sea, creo que en la selección me pasan cosas muy especiales, amor por Messi, pero después hay cosas. Hay cosas que no sé, hace poco leí, escuché una frase de Antonio Banderas que uno no puede pretender que la gente te quiera. Es que todo el mundo te quiera. Es un momento donde vos te tenés que resignar. Entonces, que los que te quieran, te quieran, y que los que te quieran, te quieran bien, y te conozcan y te conozcan bien. Y a veces uno tiene el afán de que todo el mundo te quiera. Es imposible. Imposible. Es imposible. Y más en esta profesión que uno dice, pena al tiro libre, y la gente se nos jugó de golpe porque dijiste, pena al tiro libre, como si nosotros tuviéramos algún tipo de decisión sobre el desarrollo de un partido, que todo está bajo sospecha. Pero, bueno, como mis lágrimas, mis lágrimas siempre están bajo sospecha, digamos, ¿no? Lo hago de manera auténtica, si lo finjo, si, no, es que me pueden explicar lo que me sale en mi corazón. No sé, empezaste a filmarte porque siempre tenías interés de, cuando eras chico, ver cómo los relatores reaccionaban frente a su propia narración. Claro, porque para mí la radio era escuchar la radio, escuchar a Víctor Hugo, escuchar a los grandes relatores, sentarme en el escritorio de mi abuelo e imaginarme que me contaban una película. Después yo veía los compactos, o esperaba el gráfico que venía a los martes, que llegaba a los martes, y era otra cosa. Pero, ¿qué me contaron acá? Entonces, siempre tenía la ilusión de ver lo que pasaba dentro de una cabina. Entonces yo empecé a filmarme por eso, ¿no? Una cuestión egocéntrica de verme yo. No, demostrar lo que está pasando en una cabina y que el que le pasa lo mismo que a mí, tenga ganas de ver cuáles son nuestras caras, nuestras depresiones, nuestras reacciones. Y después lo hice también de manera terapéutica. Cuando tuve los ataques de pánico, que no me oía, eso me distraía. Y hacía que yo pueda... Me acabo de enterar, me estoy enterando ahora. Ah, bueno. Eso lo hice para distraerme mucho tiempo también. Y para que eso, tenerla... Como soy una persona que pienso mucho, entonces trataba de distraerme poniéndome esa cámara ahí que me tenía bajo ese efecto. ¿El primer gran impacto de las filmaciones es Di María? Sí, pero... ¿O me estoy confundiendo? No, Di María... En 2014, el gol a Suiza. En 2014, sí, el gol a Suiza es el primer video viral mío. El primer gran video viral, pero no fue filmación. No, no te filmaste, Carlos. Me estoy confundiendo con el de Marcos Rojo. Marcos Rojo. Ese es el primer video viral de Marcos Rojo contra Nigeria. Nigeria en 2018. Dos a uno. Ese fue el primer video 2014. Es el gol de Di María. Di María. Y bueno, había muerto mi abuela. Mi mujer estaba embarazada. Yo estaba muy sensible. Mi abuela había muerto la noche anterior. Y bueno, fue un desahogo, digamos. No es que fue algo... El insulto de la puta madre, gol, qué sé yo. Fue como una especie de todo junto. Partido increíble. Sufrimo. Sufrimo como perro. Sí, sí, sí. Más después de la última pelota con el palo. Y después empecé a filmarme. Empecé a filmarme. Y ahora, prácticamente lo hago cada vez menos. Pero a veces me da ganas hacerlo para... A veces no lo hago para que no critiquen. Pero digo, y si hay gente que le gusta verlo también. Viste, es como que... Y además lo más importante es que te pasa a vos. Claro. Sí, sí. Entonces, a veces pienso en eso. Pero bueno, es así. Bueno, me preguntaste respecto de cómo reaccionan ante las redes. Te repregunto, cómo reaccionan ante las redes. Sé que la reacción existe en todos los partidos. Sobre todo en las transmisiones que hacemos por TNT. De ser tendencia. Pero no le doy importancia. O sea, sí le doy importancia a muchas personas que opinan con mucho fundamento. Yo creo que la discusión, sobre todo vía Twitter, cuando no tiene que ver con las emociones. Porque, viste, tuitear durante el partido es putear a la tele. Tal cual. Y es lógico eso. Para vos, que sos hincha de Boca o hincha de River. Ves penal. Y yo no veo penal y me vas a putear. Y tal cual. Pues, hay algunos que elevan la vara y todo fue una parte de una conspiración con los sobres y eso. Pero no tiene sustento y tampoco me voy a enojar por eso. Lo tomo como parte, si querés, del oficio. Pero sí le doy mucha bola al contenido que genera Twitter desde videoanálisis, lecturas recomendadas, algunos posteos así cortos y contundentes. Eso ayuda mucho. Yo creo que Twitter ha generado una gran contribución de que mucha gente, al tener su propio medio, su propio arroba, puede expresar sus conocimientos y esos conocimientos ayudan. En ese sentido, elijo ir por ese lado y lo otro, o sea, no, 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 que no gano nada. O sea, a nadie le gusta que lo puteen y que digan cualquier cosa. Todas falsas, todas exageradas, todas injustas. Digo, pero ¿para qué me voy a generar ese momento de mierda? Pero no descalifico a Twitter más allá de que a veces es un clima bastante complicado, es una aldea de alta intensidad. Pero yo creo que hay una contribución al debate público y al debate futbolero, porque a veces también me pasa con política, con economía, que siento lo mismo, que a mí me ha permitido incorporar conocimiento. No, siempre se rescata algo, algo se rescata. Y eso para mí vale más que los asuntos, es que no me lo tomo personal. Claro, claro. No me lo tomo personal. O sea, cuando uno hace el ejercicio de no tomarse personal eso, viste, hay de las 100 cosas que se escriben, 99 no las leo, pero qué sé, un amigo, che, mirá este, bueno, sí, qué sé yo, bueno, tal, tal. Sal cual. No pasa nada. O te mandan el recortecito. Sí, sí, sí. Reíte, reíte vos mismo. Porque cuando vos te reís de vos mismo, desacreditás al que se quiere burlar del error. Y me pareció brillante. ¿Te acuerdas algún error grave así o alguna anécdota que te haya pasado en alguna transmisión especial, algo que te pasó así que...? Un error así grande. Un error, puede ser anécdota durante una transmisión, que se te mezcló algo, que se te... no sé. Porque en las primeras yo me acuerdo que cuando uno se pone muy nervioso, perdés control de la cabeza. Claro, bueno, eso, yo en ese sentido, si querés llamarlo obsesión, es todo racional. Las emociones no tienen que entrar, salvo cuando no se mete el penal Montiel y grito desaforadamente campeón del mundo. Pero las emociones no entran. Las emociones no entran, no entran, no entran, no entran. No importa si tuve un buen día, no importa si tuve un mal día, no importa si ganamos al fútbol con campo el fin de semana, no importa si perdimos. Cuando uno empieza la transmisión y es todo pensamiento, todo cabeza, todo racional. Pero sí me pasó... Yo, por ejemplo, no me acuerdo nada entre el gol de Gotze y el final partido. No me acuerdo qué dije. No, no, me fui. Me fui y se me puso la... Se me cortó la luz. Es más, me acuerdo que cuando Leo tiene el último tiro libre, yo estoy pensando, digo, no pates al arco, no pates al arco. Y pate al arco, la tira... No dije nada, o sea, ni me acuerdo qué dije y Argentina queda, digamos, pierde la final con Alemania. Pero yo no me acuerdo entre el gol de Gotze, incluso las repeticiones, no me acuerdo. Lo vi el gol, tengo mi propia mirada respecto de qué pudo haber funcionado colectivamente en la defensa y no pasó, o sea, o en la gestación de la jugada, el centro que tira Schurl es una cosa increíble. Pero en la transmisión no me acuerdo nada, nada. Se me cortó la luz porque dije, no puede ser. Partido que Argentina debió haber ganado, debió haber ganado y me acuerdo perfectamente en esa final como Svansteiger en el primer tiempo manejó la pelota. Y cuando Sabela, que en paz descanse será Alex, en un gran cambio lo saca Pocho, más allá de que Pocho había desequilibrado contra Gevedes, lo pone a Kuhn y juega con Messi en ganchas. Svansteiger no tocó la pelota y el que manejó la pelota fue Lam, en la derecha, y Argentina lo controló todavía más. Pero hasta el gol de Gotze me acuerdo todo, todo, la definición de Leo, la de Higuaín, que vos gritas gol y yo miro al asistente de estar levantando la bandera, el posible penal de Neuer. Pero después del gol de Gotze se me cortó la luz, me cortó la luz. Y yo quiero preguntarte por Messi. Sí. Yo a Leo lo vi dos veces en mi vida, dos veces. Una, en el sorteo del Mundial de Alemania en Leipzig, él estaba justamente en ese momento contratado por McDonald's, y recién arrancaba. Y yo ya había escrito un par de notas de él, había comentado el Mundial Sub-20 con Bambino Pons para Fox Sports en su momento. Y me quedé charlando con él, con el papá, con Jorge, y después no lo volví a ver. Y he escrito un montón de notas, hemos comentado un montón de partidos. No lo volví a ver. Y hace muy poco, en el partido con Curazao, creo que fue en Santiago del Estero, yo salgo de la previa que hicimos, voy a subir la escalera, y justo no podía pasar porque estaban entrando los jugadores. Y ahí me lo crucé, hicimos el famoso eye contact, y nos saludamos. Como él, un fenómeno, porque vino a la zona, tenía que entrar en calor, más allá de que era Curazao, era un partido, ¿viste? Sí, sí, sí. Lo vi dos veces en mi vida. Con Diego tengo un montón de anécdotas, porque a Diego lo vi cuando tenía siete años, ocho años. Comenté partidos de él, comenté partidos con él, comenté partidos de su selección, o sea, otra relación. Pero vos con Messi tenés un vínculo, más allá de la entrevista y de la emoción que sentiste, que ahora nos vas a contar, pero vos tenés un vínculo bastante fecundo con él y con la familia. Sí, más con el papá que con él. Yo a Leo lo vi dos veces en mi vida. Yo no le hice nota a Leo, por ejemplo. Y hablé dos veces en mi vida. Una vez fuimos a hacer una final de Copa del Rey. Claro. Barcelona a la vez. A la vez, sí. Sí. ¿Fue eso en...? En Vicente Calderón. En el Calderón. En el Calderón todavía. Fuimos a hacer ese partido, 2017. Ya próximos al Mundial de Rusia. Claro. Muy criticado Leo en ese momento. ¿Te acordás? Sí, claro. Entonces terminó el partido. Yo me iba abajo para hacer el programa que hacíamos en DirecTV Futuro Total después del partido. Y estaba con Antonella. Le dije algo a Antonella. Antonella, por Antonella, lo hiciste, loco, ¿qué me viene a decir acá? Bueno, y lo llamo a Leo, le digo, ¿Leo? Y me dice, no, no hablo. Y yo escondí el micrófono y le digo, no, no, quiero decirte algo. Viene Leo, lo tengo guardado en Twitter eso. Sí, lo tuviste como un tweet fijado. Que lo agarrás. Sí, lo agarro y le digo, Leo, no devuelve a todo lo que dicen. En Argentina te amamos, te queremos, dale para adelante, te queremos, te amamos. Él agarra, me da un abrazo. Bueno, 2017, cortamos, pasamos a octubre de 2022. Estamos por cumplir. La nota en Francia. Exacto. Nota en Francia, en la casa de él. Gracias al papá y a todo su equipo de prensa que salió la nota de la nada. Y ahí nos vimos por primera y después no nos vimos más. O sea, no hubo más contacto con él. No le pedí el teléfono porque yo sentí que no correspondía. No, no. Y después he conversado con Jorge mucho tiempo y la verdad que siempre he priorizado mucho la relación con el papá, de cariño, afecto, de cercanía. Entonces nunca le pedí la nota porque me parecía que era pasar una línea. Ahora, vos vas a hacer la nota. Sí. ¿Cómo la preparás y si en algún lugar de tu cabeza dices, hey, no te emociones o al revés, emocionate? Y una vez que pasa eso, porque la nota no es en vivo. No. Hay una decisión de pasar todo. Sí. Alguien te dijo, che, dale rienda suelta a esto porque hay mucha gente que se va a emocionar con vos, más allá de lo que puedan decir algunos respecto de, hey, mirá, se filmó. Sí, cuando me emocioné que lo incomodé a Leo, este, pobre, cariño, no sabe qué hacer. Y después me da, se tira para atrás y es genial. Yo digo, el gesto mío es cortemos, digamos. Sí, sí. El gesto mío no es sigamos, es cortemos, digamos. Y siguen grabando, obviamente. Hasta que uno diga cortemos, va a seguir grabando. Entonces, terminamos la nota, todo, y le digo, yo esa parte no puedo salir al aire. Salimos de la casa, yo me quedé, se fueron todos, me quedé hablando con Leo un rato, me acompañó a la puerta, se iba a la calle. Yo digo, vete y sale a la calle. ¿Qué haces acá? Hablando de París. En París, un barrio, se ve a vereda, huy, llovió. Sí, metete acá adentro. Y yo digo, esta parte no puede salir. Y todos decían, no, es la mejor parte de la nota. Entonces, bueno, hablé con varias personas, entre ellas con Nico Vázquez, que es amigo, que lo quiero, y Nico siempre tiene una mirada muy sentimental de las cosas, es artista. Que además lo conoce a Leo, es amigo de Leo. Lo conoce a Leo, amigo de Leo. Entonces le digo, mirá esto y contéstame. Le mandé, nadie sabía nada, porque la nota se había hecho hace horas, y tenía que tomar una decisión de eso. Y me manda Nico, no, no, va así, es la mejor parte. Sos vos, es él, esto tiene que ir así. Y bueno, salió y se viralizó así. Pero fue pensado, digamos, porque yo sabía que muchos iban a decir. Pero bueno, a veces, es como decir vos, es lo que uno siente y no lo que el otro puede llegar a sentir. Y eso ya lo he aprendido a partir de ese tipo de situaciones. Igual que en el Mundial, lloraba todos los partidos, ¿qué querés que hagas? Sí, lloraba todos los partidos. Estaba en el Mundial estuvimos separados. Separados. Estaba en DirecTV con Gustavo Cufres y Gustavo en la Pública. Con Matías y con Ángela, sí. ¿Lloraste todos los partidos? Casi todos. ¿Con Arabia también? Arabia no. Arabia no. Arabia no. Bueno, México, un poco desahogo con el gol de Leo. Yo grité el gol de Leo y a partir de ahí empecé a gritar todos los goles de Cábala. Y después, nada, con Polonia estuve más tranquilo. Pero me emocionaba verlo hacer goles a él y jugar así. Eso me emocionaba. El equipo fue una cosa. Increíble. Increíble. Pero vos dijiste con Diego, tenés muchas ganas de estar con Diego. Sí, un montón, un montón, un montón. O sea, Diego vino al colegio primario donde yo estudié los primeros tres años. El amigo Jiménez Apiola de Joaquín B. González y Benancio Flores, en Floresta. Y el director del colegio era amigo de Próspero Consoli, el presidente de Argentinos. Y nos enteramos, muy pocos padres, que Diego iba a venir. Estoy hablando del año 80. 79, 80. Diego, un pelo cortito de Colimba. Y yo le dibujo, año 79, perdón. Y yo le dibujo el gol que le hace a Escocia, que es el primero de él oficial. Él ha hecho un gol en Argentina al resto del mundo, en el aniversario del Mundial 78. Un golazo alegado, una rosca hermosa de sura entrando por la derecha. Y este, entre el arquero y el primer palo, le pega. Para el 3 hago una Argentina. Él hago un dibujo, yo dibujo muy mal. Le hago el dibujo y mi papá me saca una foto, yo dándole un beso a Diego, entregándole el dibujo. Una foto que no sé dónde quedó. No sé dónde quedó. Y esa es la primera vez que lo veo. Obviamente, después viene toda la parte del Mundial 82, Boca. Yo ya lo conté esto, así que lo puedo contar de nuevo. Yo era de River por los amigos de mi papá. Mi viejo de Boca. O sea, toda la familia Barsky del lado de mi abuelo de Boca. Mi abuelo tiene un hermano, un Aum, todos de River. Mi abuelo, mi tío, mi viejo, hincha de Boca. Y en el año 75, River sale campeón después de 18 años. Y amigos de mi papá, de la infancia, de la adolescencia, que todavía están conmigo, sobre todo Sergio y Ricardo, muy amigos de mis viejos, hinchas de River, me regalan la camiseta de River. Y yo le pongo la camiseta de River. De River. 75, 76, 77. En ese momento River ganaba campeonatos, Boca ganó a Libertadores dos veces, 77, 78. Y en el 81 llega Diego a Boca. Y yo tenía 10 años. A mí me dicen, hincha de Boca, por Diego. Porque además, Boca le gana a River 3-0 el viernes 10 de abril del 81. El día de Víctor Hugo grita el que sea, que sea, cuando Diego lo gambetea al pato y está Tarantini. Y que se cae el fotógrafo. Exactamente. Que era un fotógrafo que vuelca, ¿no? Y yo ese día, digamos, ese día sufrí mucho en casa de mi abuelo, como gritaban los goles, mi viejo, mi tío, y mi abuelo. Y dije, no. Y estaba Diego y me hice de Boca. En el 81, yo tenía 10 años. Esto de que no podés cambiar de color de camiseta es una supina pelotudez. O sea, con todo respeto por el secreto de sus ojos, el peliculón, todo. No, podés. De hecho, mis hijos también se cambiaron de equipo, por la ley de mamá, eso. O sea, que también Diego fue influyente en lo que fue de fútbol. Encima, después, año 81, Diego, mundial del 82, 86, fui a Plaza de Mayo a festejar el título del 86. O sea, que Diego formó parte de mi vida durante toda mi vida. O sea, desde los 7, 8 años que lo conocí hasta que se murió. No puedo creer que se haya muerto Diego todavía. Estaba haciendo gimnasia en casa, plena pandemia, noviembre del 2020. Me la voy a llorar, vino mi hijo Valentín, que es maradoniano y lo tiene tatuado. Nos abrazamos. Y después, o sea, yo empiezo a laburar de esto y en el 93, Argentina, viaja a Australia, después del 5 a 0 de Colombia. Y yo tenía que hacer una nota. Y la nota la tenía que hacer en el vuelo Buenos Aires-Río Gallegos. Después tomábamos el transpolar, hacíamos Río Gallegos-Oakland, Oakland-Sydney. Pero la idea era hacer la nota en el viaje a Río Gallegos, mandarla por avión, el avión que volvía de Río Gallegos a Buenos Aires, y hacer como si no era vivo, pero mientras viajábamos. Realmente, me temblaron las piernas. Estaba Marco Franchi, que me ayudó un montón en ese viaje. Le digo, mira, Marcos, me pasa esto, yo tengo que hacer la nota, qué sé yo. Yo no lo había visto a Diego en persona, después de ese encuentro, dándole un beso 15 años antes. Él tenía 22 años. Dice, no, no, queda tranquilo, qué sé yo. Hice la nota, la nota duró como 25 minutos, el viaje a Río Gallegos, que eran 2 horas y media, 3 horas, y la mandamos de vuelta. Y después hicimos el cumpleaños en vivo, que era viernes 30, perdón, viernes 29 de la noche acá, sábado 30, allá a la mañana en Australia, 14 horas de diferencia. Y le pregunto a Diego, en Australia, si él estaba de acuerdo, y me dice, pregúntale a Coco. Voy a preguntarle a Coco, si el 10 quiere, no tiene problema. Estaban todos. Estaba Claudia, estaba Chitoro, estaba Lalo, estaba, creo que Doña Tota, estaba Coco Villafañe. Y yo tenía satélite 25 minutos. Yo digo, Diego, te pido por favor, venite a las 9 de la mañana, las 8 de acá, porque tenemos 25 minutos de satélite. Conseguimos una torta con Copa del Mundo. Es más, terminé firmando un contrato como testigo entre el titular de SBS, la empresa australiana, y Carlos Ávila, que en paz es casa, el negro Ávila, crack total. Porque como parte de la negociación, Canal 13 le vendió a CBS los derechos para el partido de vuelta, y en el medio estaba el móvil que nosotros usamos para el cumpleaños. Había un testigo que tuve que firmar, llevo 22 años, ridículo. Y Diego llega, en punto, hacemos la nota, salecito de Madrid, ¡Hola, Diego! ¡Feliz cumple! Una cosa de loco. Y después, viste, pasaron un montón de cosas con Diego. A mí Diego atravesó mi vida. Tu vida. Leo conmigo. Se nos termina. Hago las últimas dos. Primero, yo tengo mi rutina, cuando hago un partido, que es, tengo que dormir determinada cantidad de horas. Nunca hice una transmisión de ir roto, nunca, nunca trasnoché en toda mi carrera. Trato de descansar bien, me cuido mucho de la voz, como liviano al otro día, tengo mi mochila, que sigo la mochila más pesada del mundo. No, no, si es equipaje, 50 kilos pesada. Cable, caramitos de miel, mi vida. Energizante, miro algún partido, miro por lo menos uno o dos partidos de los compactitos, los partidos anteriores del equipo que no vi. Por el boca arriba lo vemos casi siempre. Tengo cierta rutina, donde para mí ese día es el partido y nada más, ese es un problema, pero ese partido nada más. ¿Cuál es tu rutina? Bueno, preparo la transmisión en el auto, que maneja Fabri, y yo preparo la transmisión. Está llegando bastante bien. Estoy llegando más temprano, sí, sí, sí. Me compraba problemas y salía demasiado... Es un llegador justo de transmisión, Juan Pablo. Me gusta la previa, no quiero, digamos, tener la atmósfera del partido antes de que arranque la transmisión, pero sí, entendí que con el tránsito y con los productores, con la lógica, estructura de una transmisión... Para mí vos llegabas tarde, o llegabas justo, porque no te bancás la tensión de estar ahí nada. Sí, no sé si la tensión. Si vos llegás medio justo, es como que llegás, te acomodás y la transmisión al aire. Sí, exacto. Porque no me gusta, digamos, que la atmósfera me robe energía antes de que arranque la transmisión. Pero también entendí que hay que hacerlo para la tranquilidad de mucha gente que labura en la transmisión, tanto como yo, o más que yo. Mirá, depende. Si el partido es a la noche, es un domingo a la noche, por ejemplo, puedo hacer un asado en casa sin ningún problema, dormir una siesta antes y entrenar. De viaje soy más meticuloso. Almorzar antes, si el partido es a la tarde, comer con cierta antelación, siempre el ejercicio físico a mí me ayuda mucho, entrenarme el día del partido. Y preparo la transmisión cerca del partido. Si tengo un viaje de una hora en auto, como ahora, la hago en el auto. Busco algunas estadísticas, cada vez menos. No es lo mismo una liga que una copa de la liga, ganó en un partido de eliminación directa, que es uno incrustado en la dinámica de un calendario, la 27ª fecha de 38. Pero dos o tres cosas. Esa es mi rutina. Y la última es esta. El Juan Pablo, de 52 años, próximo a cumplir 53 ahora, nunca se hizo esta pregunta, no soy original, pero digo, ¿qué le diría al Juan Pablo de 20 años respecto de la vida, de la carrera, de la experiencia, de todo? Tranquilo, seguí así. Ese es el camino. Bueno, prepárate, lee, estudiá, escuchá, absorbe, que eso te va a guiar por el resto de tu carrera. Y nunca pierdas ni el fuego sagrado de cada transmisión o de cada programa y nunca abandones a tu intuición. Porque hay un punto importante de este laburo que es la intuición. Y más allá de la preparación, del conocimiento, la intuición es muy valiosa. Le diría eso. Porque creo que muchas cosas que hoy a los 52, casi 53, tengo, la gran mayoría nacieron ahí. No es que en el medio hubo un cambio. Entonces, hay bastante coherencia y te diría correspondencia entre el Juan de hoy y lo que era cuando empecé a los 18 años. Yo le diría, este Pablo de 49 al Pablo de 20, le diría, dale, boludo, disfruta un poco más. Te iba a decir lo mismo. Dale, boludo, dejáte hinchar las pelotas. Esto lo pueden cortar de última. Disfruta un poco más. Vamos a acordar eso, ¿no? Disfruta un poco más. Que la vida es muy linda. Te felicito porque sos amigo a tus amigos, querés ser la gente que te quiere. Te esforzás por ser cada día mejor persona. Yo soy una persona que rezo todas las noches. No voy a misa, pero soy de rezar todas las noches. Y siempre... Sí, te persignás antes de cada transmisión. Sí, me persigno antes de cada transmisión porque me ha ayudado mucho en cosas personales, de mi viejo, tema de salud y demás. Y creo mucho en la energía, en la energía. Y toda la noche rezo y digo, una de las cosas que siempre pido es ser mejor persona y ser mejor compañero. Porque creo que lo más importante, el único legado que voy a dejar a lo largo en mi vida va a ser ese. Ser mejor persona y ser mejor compañero. Ni hablar de ser mejor papá y eso ya está. Mejor compañero de mi esposa y de mi familia. Y agradecido. Agradecido a mis viejos. Pero sí diría, dale, te podés permitir disfrutar y tener una vida mucho más. Porque es muy corta, demasiado corta. Y uno lo ve a esta altura. Y poder vivir la vida independientemente de la profesión. Yo siento que vivo mucho la profesión y muy poco la vida. Entonces eso es lo que le diría a mi Pablo, al Pablo de los 20. Estás a tiempo, ¿eh? Sos joven. Bueno, esperemos, vamos a ver. Sos joven, sí. Sos joven, estás a tiempo. Sos joven por el laburo, eso del legado paterno y materno también. Sí, estás a tiempo. Bueno, compañero, cumplimos 20 años. Ojalá sean 20 años más. Te quiero mucho, te quiero agradecer. Te quiero, te admiro. Y la próxima que hagamos, dentro de 10 años, estoy seguro de que vas a disfrutar más. Ojalá, Dios quiera. Porque si no... Alguna vez contaré cuál fue el punto de inflexión por el cual dejé de disfrutar. Algún día, alguna vez lo voy a contar. Pero quedará eso para el próximo capítulo. Gracias, papá. Te quiero mucho.